Hemos platicado, la bancada está con el entusiasmo de poder asistir, nosotros también estará allá. Creo que es un tema en donde se podrá tener claro que hay una... Hay diferentes formas de pensar que la democracia está viva y que es lo que queremos. Que haya manifestación, que haya respeto a todas las multades y que entre todos sigamos cuidando a México. Creo que las marchas hablan del amor que le tenemos al país y que esto tendrá que verse reflejado en nuestro actuar personal, los que somos funcionarios públicos, en nuestro actuar como funcionarios públicos, entendiendo que el interés superior es no quien tiene la razón, sino cómo construimos un mejor México para las siguientes generaciones. Eso es lo que yo pienso en el mundo personal y siempre lo hemos dicho. Es parte de cómo lo vemos en el Congreso. Donde coincidimos, ahí vamos juntos todos. Donde no respetamos, pero también se respeta la decisión de las mayorías. Porque esa es la democracia. Y es la democracia que queremos. Y eso creo que va a permitir tener una nueva fiesta democrática este fin de semana. Y que sean bienvenidos, que haya respeto. Que haya respeto sobre todo y que sigamos avanzando en por un mejor México, con un mejor pueblo, una mejor región para todos y todas.